La última convocatoria de Amiki Culturae contó con el médico granadino Jesús Candel Speariman que congregó a numerosos alcalainos en el aula magna del convento de Capuchinos donde el mediático doctor contó cómo surgió su lucha por la sanidad granadina y la paralización de la fusión hospitalaria Cuando vuelvo, empiezo a trabajar, empiezo a ver la guardia y veo, pues eso, la urgencia bloqueada un desastre, los pacientes continuamente trasladándose de un sitio a otro porque claro, era dividido totalmente, cabeza, manos y pies se ven en un sitio y tora y abdomen en otro y somos enfermos, somos un ente, digamos, hay que tratar a un enfermo, no a enfermedades es decir, que las cosas se complican que yo veo a un hombre que le duele un brazo y acaba con un infarto, como decíamos que luego tiene un problema, un istu, como me traían a veces y a lo mejor lo que tiene una arritmia que la producía es decir, que se producen varios problemas y lo tienen que ver especialistas que están separados a diez kilómetros de distancia es decir, digo, ¿quién ha pensado esto? pero claro, ¿qué pasa? que nos habían engañado completamente nos lo habían también un poco vendido de una manera y realmente nos habían obligado también utilizando, bueno, tuvimos, como le decimos a este gerente tan estupendo que nos vende una moto, que fue Bayona que nos vendió una moto que decía que todo el mundo estaba de acuerdo con esto cuando era mentira nadie estaba de acuerdo con esto nadie y ya desde el 2012 se hicieron una serie de referéndums que promovió Fidel y otra serie de personas que se negaba todo el mundo a esto es que era el noventa y pico por ciento de los profesionales negándose a este era encubierto a este gran recorte que al final era lo que pretendía yo, pues, como un médico normal de urgencia pues, vivo la guardia un compañero mío se da de baja veo varios residentes con crisis llorando por la noche se te venían yo ya hacía diez años que no me he dado una migraña me di una migraña de esas que es que te paraliza la esta pierdes la visión del estrés de que pasaba en la guardia y yo ya un día decidí que yo no quería seguir en esto digo, yo ya lo dejo yo no puedo yo le dije a mi mujer que es médico me voy y yo dejo la medicina esto va cada vez a peor yo ya no puedo hacer mi trabajo bien yo tengo quince enfermos a mi cargo no veo bien a los enfermos y está el abuelillo aquel yo ya no sé el tratamiento que le he puesto me he equivocado era un desastre total y sigue siendo un caos es que es un caos ahora mismo los hospitales y los profesionales están dando todo pero es que acabamos agotados agotados y en unas condiciones tanto por los pacientes como por los profesionales lamentables y yo digo pues me voy y mi mujer se va de guardia esa noche y yo, pues, antes de irme pues dije a mi mujer no vayas a hacer ninguna locura te conozco y yo dije bueno, no voy a hacer nada y entonces me puse la gorra y la gafa me bajé al garaje a acostar a los niños y hice ese vídeo de dos minutos que solté allí y mi discurso estoy indignado estoy no sé cuánto tal me fui me pongo a ver la tele y yo estaba allí que hago, que no hago que no hago y dije lo subo y lo subí a las redes y empecé a recibir pum, 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 pum madre mía, madre mía se está disparando se está disparando y digo, ay por Dios y digo, ya la he liado y entonces llamé a mi amigo Fidel que llevaba un tiempo quejándose y dice Fidel te echo un favor pero a mí me van a crucificar y digo, ¿qué has hecho? y digo, mira el vídeo que he hecho espérate, espérate se mete, lo ve y digo ay madre mía, ¿qué has hecho, tío? ay por Dios, mañana y bueno ¿qué pasa? que empecé a recibir comentarios de los ciudadanos vosotros y me tiré toda la noche leyendo y empecé a leer y la gente y vi que pensaban lo mismo que yo estábamos de acuerdo y entonces la gente era Jesús, sigue es que, ¿qué tal? es que esto no lo podemos admitir y ve y la gente dice coño, está la gente entonces, ¿qué hice al día siguiente? y digo, otro vídeo claro y ya vino lo que ha pasado ¿qué pasa? pues que yo me vi empujado por la gente que la gente hoy estamos contigo y empecé también a encontrar compañeros de trabajo yo estaba en urgencia trabajando y bajaba un cirujano y bajaba otro oye Jesús, ¿es que sabes lo que está pasando en cirugía? y el cardiólogo es que tú sabes lo que está pasando y claro, me venían todos y me contaban las cosas y yo, coño digo, ¿cómo de vos decirlo? no, no, dilo tú que lo dices muy bien y yo, claro y yo, pues es verdad que me animaron mis compañeros y bueno otros se callaban pero todo el mundo como un ambiente de decir tira para adelante tira para adelante y todo empujándome, ¿sabes? yo me iba a cenar y todos los compañeros shh, bien sigue dando y yo pues doy y ya la gente se empezó a animar pero al momento pues un dirigente del Partido Socialista de Granada pues citó rápidamente a mi amigo Fidel y se fueron a una cafetería en frente a Ruiz de Aza y entonces estaba allí con él y se sientan pues mira que quería hablar contigo y tal y le dice mira dile a tu amigo Jesús que deje de grabar vídeos que oye puede hacer carrera política con nosotros y yo y este como carrera política y dice hombre que nos viene muy bien para el partido es un tío un comunicador nos viene bien una persona así hay defectos en la fusión esto es un desastre lo sabemos hemos metido la pata pero hombre él creo que ha llegado a la población lo podemos arreglar podemos tal y creo que él puede hacer carrera profesional y ascender rápidamente y entonces Fidel cogió el teléfono y dice Jesús me llamó y yo estaba tal y me lo cuenta y eso me indignó y luego que vino pues claro todo pasa cuando encima pues empecé a hacer vídeos empecé de una forma oye tranquila intentando decir vamos a intentar arreglarlo la gente dijo oye vamos a salir a una manifestación y yo pues venga vamos a salir y la fecha la pusimos entre la gente y yo en las redes bueno y cuando tal y al día siguiente grabé otro vídeo al final fue el 16 de octubre y dijimos venga yo dije el 16 de octubre que no tengo guardia y la gente venga el 16 de octubre y el domingo 16 de octubre hicimos la manifestación y ya justo cuando se hace la manifestación y hay un evento que dice anda empecé a recibir ataques el éxito de todo esto ha sido que habéis tenido los ciudadanos toda la información de lo que ha ido pasando y entonces ellos yo creo que infravaloraron las redes sociales pero aquí nadie se leía los comentarios y yo me he tirado noche entera leyendo lo que me escribíais y yo digo pero fíjate si es que joder si es que la gente te cuenta cada cosa y de ahí si escuchas a la gente yo leía y en la calle también escuchaba porque me están parando todo el día y me cuentan y tal entonces escuchas y dices si lo tenemos a huevo si es que todos pensamos lo mismo y queremos luchar por lo mismo esto es que nosotros digamos hasta aquí hemos llegado si a ti te mandan una prueba por ejemplo para una resonancia tú sabes que el 70% de la resonancia que se mandan se mandan a clínicas privadas vosotros entendéis que nosotros estemos pagando y que digas tengo para cuatro meses cuando tenemos en nuestro hospital una resonancia impresionante y sabes que pasaría pues si yo tengo una máquina impresionante la pongo a funcionar todo el día y contrato un radiólogo que trabaje por la noche que hay mucha gente en paro o hay mucha gente que quiera hacer más horas y lo ponga a trabajar y que esa resonancia en vez de estar pero es que hay una tendencia de la privatización entonces no interesa lo que interesa es que tú al final te vayas a la privada a operarte cansado por eso manipulan las listas de espera por eso hay que seguir en la lucha a mí me han llamado fiscales, jueces y me han dicho necesitamos que la gente se movilice porque si no pues nadie se va a poner a ir en contra del sistema yo he tenido la suerte de haber sabido utilizar que no tenía ni puñetera idea las redes sociales que he aprendido en este tiempo y la gente se cree que yo tenía Susana Díaz se creía que yo tenía un equipo detrás de gente allí en los ordenadores con las redes sociales y yo era en mi cama allí con mis niños y yo leyéndome lo de esto ella puso a trabajar a 20 personas no digo el dineral que se ha gastado en Twitter para intentar amputarme y para que veáis y para que veáis que realmente pues ni el poder ni el dinero pueden contra este poder que es el poder de la unión del interés común y en lo común estamos de acuerdo pero es que hay gente que todavía sigue anteponiendo esos intereses comunes a lo que ellos creen realmente no es que lo mejor es esto pues esto y ese es el gran error de esta sociedad y hasta que no cambiemos y dejemos a un lado de decir seas de izquierda o de derecha tenemos claro una cosa hay que invertir hay que luchar contra la corrupción y no hay que permitir estar sentado y viendo el telediario y diciendo vaya pa' ahí vaya pa' ahí vaya esto vaya lo otro eso es lo que hacemos hablar mucho y nada y que despertéis que Granada de verdad que es la tierra de la mala follada de un poco de él ese a mí me ha sorprendido ver a toda la gente y decir que es barbaridad entonces si en Granada lo hemos hecho que para movilizar Granada manda cojones pues el resto de España lo tiene que hacer y ya está aplausos ¡Gracias!